Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 10 de enero. Muy buenos días para todos y todas ustedes en relación a las cifras de COVID, informándoles a ustedes que de nuestro último reporte el día de hoy se han registrado 221 casos nuevos con una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 10.6 por 100.000 habitantes. Observamos que ahora ya empieza una cifra un poquito más alta a las que habíamos estado registrando. Veamos cómo se desenvuelve durante el mes de enero, pero es muy importante que todos nos cuidemos y que las personas con síntomas respiratorios pues mantengan la distancia, usen cubrebocas y por supuesto se atiendan con algún médico para que puedan estar recibiendo el tratamiento y el diagnóstico adecuado. Tenemos de nuestra última semana un poquito más casos que la semana anterior, 391 casos, 19.2% más que la semana número 51, es decir, concluimos en el 2022 con un mayor número de casos. Habíamos tenido un descenso y bueno, parece que nuevamente empieza un ascenso. Es muy importante que, bueno, como ustedes saben, son las épocas de reuniones familiares, de reuniones con amigos y bueno, se da un poquito más este contagio. Veremos cómo las cifras nos impactan a mediados de enero y hasta ahorita son 391 casos en nuestra última semana epidemiológica del 2022. Tenemos 183.809 casos confirmados. Se agregan dos personas más que han perdido la vida para darnos un total de 10.209 personas que han fallecido por esta causa. Tenemos en nuestros hospitales 21 personas hospitalizadas, 19 en camas generales y dos en el área de terapia intensiva con una ocupación de 27.1% y de 2.2% en el área de terapia intensiva. Cifras bastante bajas. El comportamiento ha sido en las hospitalizaciones bastante estable. Vemos que las defunciones y se ve una curva hacia la alza, como ustedes pueden ver, seguirá habiendo este comportamiento, número de casos alto, número de defunciones que es una a la par o en similitud de las curvas epidémicas que vayamos teniendo. Entonces es muy importante cuidarnos todos, mantener una vida saludable y por supuesto mejorar, mejorar todos nuestros hábitos para prevenir las enfermedades. Recordemos, tenemos ese lavado de manos, ese uso de gel antibacterial, estómulo de etiqueta, la sana distancia y por supuesto el uso de cobre bocas cuando se requiere. Muchísimas gracias. Este es nuestro informe para el día de hoy. No olvide la vacunación, también estaremos vacunando. Gracias.